Seguimos, seguimos, recuerde que esto es All I Way, Mabel Sánchez. Así es, y como es All I Way siempre, en este escenario pasan las mejores cosas. ¿Ay? Pasan las grandes personalidades, se anuncian las mejores empresas y nos acompañan los mejores representantes ejecutivos de todas las compañías, de todas las empresas y por supuesto, las mujeres más bellas que tiene nuestra provincia. ¡Aplausos a esa belleza! Y para muestra, hoy nos acompaña la bellísima Aslin Taveras Sánchez. ¡Aplausos! Y que Sánchez tiene que ser buena. ¡Ay! Ella es la encargada de responsabilidad social y sostenibilidad en Vermont, la empresa que como bien decías, llegó para quedarse y marcar un antes y un después en la provincia de La Altagracia. Y ahora sí, Gicloy, José Luis y todos, quiero pedir un fuerte aplauso para ella. ¡Cómo! Aslin, bienvenida a este espacio. Gracias a ustedes por recibirnos y por darnos tan cordial bienvenida. Claro que sí, es que Vermont ya es parte de nosotros y nosotros de Vermont. Y por supuesto, hoy vamos a hablar en torno a todo lo que tiene que ver con tu parte, que es como bien dije, la responsabilidad social y sostenibilidad en Vermont. Vermont, para que la gente en casita sepa en qué estamos trabajando, cuáles son los planes que tenemos en nuestra agenda de trabajo. No, y también es importante hablar sobre qué es realmente la responsabilidad social, porque muchas veces, yo desde que llegué de mi máster me preguntaban, ¿y de qué tú lo hiciste? Yo decía, responsabilidad social y sostenibilidad, y se quedaban como, ah, ok, o sea, ni idea. Y realmente la sostenibilidad es cuando buscamos ese balance entre lo que es la economía, la sociedad y el medio ambiente. O sea, que en una empresa, para que se pueda sostener en el tiempo, no solamente le preocupe su rentabilidad, sino que también pueda velar por beneficiar a la comunidad y al medio ambiente. Y eso es lo que buscamos. Esa es una parte importante. Primero, primero, quisiera yo saber, que le digamos a la gente, ya la gente casi todo el mundo lo sabe, pero a mí me gusta siempre, que le digamos a la gente, ¿qué es Vermont? O sea, ese concepto innovador de relleno sanitario, ¿qué es eso? Bueno, Vermont es un relleno sanitario, tal y como lo menciona, y una planta de valorización que trabaja en la gestión integral de los residuos sólidos de toda la provincia de la Altagracia. Es decir, desde su generación del residuo hasta su disposición final. Y un relleno sanitario muchas veces lo confunden realmente con un vertedero, ¿verdad que sí? Exactamente. O con un botadero, pero son muchísimas las diferencias, realmente no se compara. El detalle es que, de cierta forma, nuestro país no está preparado de manera general para entender quizás este tipo de conceptos. Que lo hemos visto, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, en otros países, y sí sabemos lo que conlleva y lo que realmente significa esto. Exactamente. Saber que un relleno sanitario conlleva toda una preparación para no contaminar el suelo, para no contaminar el aire, una inversión grandísima para contar con los equipos pesados adecuados, para ir compactando y cubriendo los residuos, para que no sea un vertedero a cielo abierto. Definitivamente, señores, una definición espectacular. Lo primero es, ya definimos el vertedero, el relleno. El vertedero es donde botamos la basura. Exacto. El relleno sanitario es donde industrializamos, sin dañar el medio ambiente, esos desechos a lo que nosotros llamamos basura. Exacto. Y una de las principales diferencias es que el relleno cuenta con unos canales de drenaje y se cubre el suelo con una geomembrana para que el lixiviado no se filtre al suelo, que es el agüita de la basura, como le dicen comúnmente. Entonces, el tú poder evitar esa filtración del lixiviado ya hace un cambio grandísimo porque la contaminación del suelo es una de las principales preocupaciones que deberíamos de tener. Sobre todo, me imagino que ustedes deben contar con un personal altamente capacitado en el área y en constante aprendizaje para evitar entonces que haya contaminación. No, y que para, en un vertedero, por ejemplo, tú no evitas el almacenamiento masivo de basura, tú simplemente tiras basura. En el relleno estamos constantemente clasificando para enviar entonces a la planta de valorización y recuperar el valor de ese material, que no sea simplemente desechado. Además de ser una empresa como tal, de ser una industria que trabaja con materiales reciclables, ¿cuál es la responsabilidad social de este proyecto? Bueno, además del impacto ambiental, que es obviamente ya un poquito obvio, porque ese es nuestro propósito principal, se podría decir. Nosotros estamos constantemente, por ejemplo, recientemente donamos más de 500 cuadernos útiles escolares para distintas escuelas, donaciones a iglesias, colaboraciones con empresas, que también, aunque sea un impacto ambiental también, porque se encargan de realizar artesanías hechas de material reciclado, también una donación a esas empresas es un acto social, es una acción social, porque estamos colaborando con el progreso de empresarios, o vamos a decir, emprendimientos de la provincia. Entonces, realmente nosotros, además de eso, nuestro programa de conciencia verde es una prioridad, porque la educación, no me canso de decirlo, que es lo primero, es lo más importante, y sin educación no tenemos nada. Entonces, nos capacitamos constantemente, hacemos concientizaciones ambientales, tanto en instituciones superiores, escuelas, y los hoteles, que son, por ejemplo, nuestros clientes, hemos impactado a más de 2.200 colaboradores de hoteles, y más de 600 maestros y estudiantes. Mira que importante, es importante poder preguntar, dice, alguna escuela, en particular escuela, universidad, o instituto, o centro educativo particular, les llama, que quiera alguna orientación, alguna charla, para un grupo específico de estudiantes, ustedes vienen y lo hacen de manera gratuita. Sí, exactamente, eso es parte de nuestra responsabilidad social, o sea, no tiene ningún costo. Nosotros, nos pueden encontrar en nuestra página web, vermont.com.do, o nos pueden contactar por Instagram, vermont.rd, y nos contactamos, coordinamos. Bueno, uno de mis grandes sueños, a veces vivimos en el higüey de mis sueños, en el sentido de que, uno de ellos es, que aquí entendamos la importancia de clasificar la basura. Conocemos gente. Mira ahí, los diferentes colores, mira ahí en pantalla. Así es, en Estados Unidos, que vive, por ejemplo, ellos coleccionan los potes de agua, las botellitas plásticas, van y la venden, y de eso ellos perciben recursos. Lamentablemente, todavía en nuestro país no contamos con ese avance o esa revolución educativa. Aquí en un mismo zafacón tiramos el plástico, el vidrio, el cartón, toda la basura. Sí contamos con recicladores informales en el país, pero no tienen ese apoyo. Como tal, en la ciudadanía, de entender la importancia de la clasificación. No, y no le dan esa importancia a los residuos, o sea, en realidad, en otros países hasta pagan por la gestión de los residuos en su país. Y aquí eso no lo tenemos, entonces, sí hay que mejorar muchas cosas, hay mucho que trabajar, formalizar el proceso un poquito más. Realmente sí, es lo ideal. Sería lo ideal. Es lo importante. Sí. Pero definitivamente, señores, Vermont ha venido a sumar, ha venido a traer aliento, ha venido, por supuesto, a mejorar ese impacto medioambiental que provocaba lo que teníamos antes, que era el vertedero. Pero definitivamente, definitivamente, la comunidad cercanas, ¿cómo se benefician de ese impacto social? Sí, bueno, además de los empleos, que es algo muy importante, nuevos empleos en la zona, nosotros realmente, como les decía, la responsabilidad social es nuestro ADN. Y nosotros, o sea, no solamente al ir a una escuela, concientizamos. Solamente con nuestras redes sociales nos mantenemos constantemente educando sobre el tema, porque como comentaba sobre la clasificación desde el origen, eso es algo que ojalá y en todas las casas se pueda implementar. Esa imagen que estamos viendo ahí, me dicen que ustedes han dado muchas charlas y muchos seminarios. En esa conferencia de la UAS recibimos a más de 150 estudiantes, o sea, que fue un éxito. Esa, perdón, esa es la Ducade. La primera fue en la UAS el año pasado y también fue un éxito. Y ahí vemos estudiantes, niños, adolescentes, jovencitos también. Sí, tenemos docentes siempre presentes también. Esa que ven en pantalla es de una colaboración que teníamos con el INAVIE, un programa de escuelas ambientalmente sostenibles de las tres R's. El INAVIE proporcionó a todas esas escuelas en Iguay que pudimos impartir capacitaciones contenedores para reciclar las cajitas de la leche. ¡Qué bien! Sí, para que las cajitas las pudieran depositar limpias y estuvieran listas para reciclar en Vermont. ¡Limpias! ¡Explícame eso! O le enseñamos todo el proceso de cómo podían acopiar las cajitas, abriéndolas, porque aunque tú pienses que te la tomas entera, realmente queda residuo dentro, abriéndolas, botando el residuo y secándolas, o sea, dejándolas secar y ya lavándolas. Entonces ya después de ahí, la idea es que un camión iba a pasar con ese, un camión solamente de reciclaje, las iba a recolectar y ya luego las íbamos a recibir en Vermont para reciclaje. O sea, ¿y se está haciendo? Ese programa ahora mismo está pausado. Realmente se estaban llevando a cabo las capacitaciones en la gestión anterior. ojalá y lo podamos retomar, porque todavía el programa no ha iniciado la recolección. Sí se iniciaron las capacitaciones. Se está en la capacitación. Ajá, se está en la capacitación y ojalá y ojalá y lo podamos retomar. Porque es un programa, o sea, la cantidad de toneladas de cajitas de leche es una cosa terrible. Estamos hablando de miles, miles por escuelas. Sí, porque o sea, imagínense la cantidad de estudiantes que tenemos, o sea, cada estudiante tiene una cajita de leche diariamente. Claro que sí. Y mira que entiendo que para eso sería más impactante que pudiésemos llevar a nuestros niños hasta la misma planta en Vermont para que ellos puedan verlo y entiendan el impacto de esto realmente. Sí, dale un poquito. Cuando mencionas la gestión anterior, ¿te refieres a la alcaldía del municipio? Sí, con el ayuntamiento de Higüey estábamos haciendo esa colaboración. Bueno, es importante. Hay que hacer las relaciones para que eso continúe. Es importante que esta nueva gestión se sume a este cambio también y colabore de la misma manera para continuar haciendo ese trabajo. Así es. Más adelante, más atrás de la entrevista, dabas los números de teléfono, dabas las redes sociales. Si una persona particular queda alguna información per se de la planta, ¿cómo obtienes esa información? Bueno, el correo, info arroba vermont.com.deo, nuestra página web vermont.com.deo y nuestro Instagram vermont.rd. O sea, está toda la información con relación al relleno sanitario. Así es, nuestra página web está todo, o sea, y también están los contactos por si ya quieren recibir una información más específica. Exactamente, pero de manera general, cualquier información, cualquier duda. Hay un personal ahí dispuesto a que va subiendo informaciones constantemente. Así es. Perfecto. Estamos trabajando en realizar también blogs ahora mismo, artículos informativos, los estamos trabajando también porque, como les dije, la educación es lo primero. ¿Y cuál es el día libre de ustedes? O sea, ¿cuándo cierra la planta? Bueno, los domingos. Los domingos cierra usted, pero la planta sigue. Pero el relleno nunca para. Ah, esa era la pregunta. Sí, sí, el relleno, bueno, realmente nuestra balanza principal, por ejemplo, trabaja 24-7, que es donde se pesan los camiones y nunca para. La balanza principal es la que está en la entrada. Ajá, sí, para empezar la salida y la entrada. Tuvimos la oportunidad de ver todo ese proceso porque a veces uno escucha y cualquier persona con desconocimiento del tema puede publicar cualquier comentario, quizás negativo. Sí. Pero para que nadie nos cuente, tuvimos la oportunidad de visitar la planta de Vermont y conocer, pues, todo el proceso desde que llegan los camiones y son pesados hasta que pasan ya al relleno y ya luego salen vacío. La clasificación y ya cuando están listos para salir. Para zarpar. Exactamente. Así es. Una pregunta un poquito más técnica. La transparencia muy importante. Un poquito más técnica. ¿Se ha hecho algún estudio reciente y se ha comparado, aunque es obvio el cambio, se ha comparado, se ha hecho alguna medición para medir el impacto medioambiental de hace 10 años, por ejemplo, con lo que está pasando ahora en Vermont con relación a la basura en la provincia? Bueno, ahora mismo, justo que lo comentas, estamos en colaboración con la UAS, donde unos investigadores van a ir a hacer un levantamiento en la medición de los gases, de efecto invernadero, en el relleno sanitario, todo ese tipo de cosas. Van a llevar a cabo un estudio que nos va a arrojar todos esos resultados y realmente estoy muy emocionada por eso, porque ahí vamos a poder ver verdaderamente el impacto que hemos tenido. Pero yo creo que además de eso, es obvio no en números, sino en el cambio, porque por ejemplo, en los vertederos habíamos todas las quemas indiscriminadas que se provocaban, o sea, la falta de regulación no existía. Entonces, ese cambio yo siento que sí ha sido bastante notable. Y favorable. Exactamente, sí. Entonces, Vermont continúa con una agenda de trabajo, no solo porque al principio hablabas, y eso sí me gustó mucho. Generalmente, ¿qué busca una empresa? Percibir recursos, sin importar absolutamente más nada. Exacto. Lo que quiero es que mi plata entre a mi bolsillo, a mi cartera o a mi lujosa cuenta bancaria, y no me importa más nada. Pero Vermont busca la manera de ver cómo, y aquí entra el versículo bíblico, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Así es, no solamente la rentabilidad, sino también nuestro impacto y beneficiar al medio ambiente y a la sociedad, que es, o sea, bueno, en la página web lo pueden ver, la sostenibilidad, nuestro pilar fundamental. O sea, es... La sostenibilidad. Pero ustedes en las calles, yo sé que la gente dice muchas cosas, ¿ustedes qué perciben de la gente cuando salen a estos programas? Bueno, realmente, obviamente hay todo tipo de respuestas, hay todo tipo de comentarios, pero por eso realmente estamos intentando comunicar un poquito más... Lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo y lo que seguiremos haciendo, porque no es de una sola vez, o sea, es un trabajo constante que seguirá mejorando. Nosotros iniciamos nuestras operaciones el año pasado, en abril del 2023, tenemos un año y piquito y realmente siempre se puede mejorar, o sea, siempre se puede hacer más y más y siento que es lo que vamos a seguir comunicando. Por eso estamos saliendo un poquito a hablar sobre nosotros, a que nos conozcan un poquito mejor, para evitar confusiones y ser un poquito transparentes, ¿no? Un poquito totalmente y mostrar a la luz realmente cuál es nuestro propósito. Algo que me gusta de Vermont, bueno, una de las tantas cosas, porque yo he mencionado otras ya, es que ellos creen, José Luis, en su gente, en el profesionalismo con que trabaja su gente y tienen a un personal joven, pero muy preparado y muy capacitado. Cuando fuimos, el 85% de las personas que nos recibieron y nos atendieron son jóvenes. Pero cuando hablan contigo, cuando hablan contigo, tú entiendes, como dice la frase, de que las personas son como los libros. Quizás algunos te engañan por la portada, pero otros, como ella, te sorprenden por el contenido. Y que es la muchachita, pero sabe lo que está. Claro, como tiene que ser. No, nosotros realmente sí le damos mucho apoyo a la juventud altagraciana y además constantemente capacitando, o sea, formando y desarrollando nuestro talento. Yo no soy tan joven, pero estamos a su suerte, ¿eh? No estamos tan lejos, se duda. Bueno, pues, ¿algo más que quieras decirle a la población? Nada, bueno, agradecer de nuevo que nos hayan recibido en el día de hoy, a todos nuestros oyentes también. Nuestras puertas están abiertas para ya sea una capacitación, para recibir visita, lo que sea de aclarar cualquier duda que tengan. Yo motivo a todo el mundo a que sigan animándose a concientizar a otras personas, que si usted ve a alguien tirando basura en la calle, lo pueda corregir, lo pueda guiar al camino correcto, que seamos un poquito más limpios y considerables con el medio ambiente. Eso yo motivaría a las personas a hacer. ¿Te vas a llevar los vasitos? ¡Ah, no! ¿Esto qué, esto qué? Les traigo un detalle para que el próximo... Ese no me alcanzó, pero... Miren, 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 miren. Café con pan, hablaba con ella hoy, porque yo estoy recordando mucho, estoy volviendo a los años de cuando uno se desayunaba con el café con pan, y aquí está perfecto para el café con pan. Hoy salíamos de una reunión y José Luis me decía que estaba antojado de café con pan, y yo decía, bueno, pero eso es fácil. Cuando veníamos para acá, nos detuvimos en el mejor café que tiene, güey, que es Café Don Pablo, que es la publicidad para él, y mientras tomaba el café, digo, ¿te falta el pan? Dice él, ah, no, señor, lo resuelvo ahora mismo, y va a la cafetería. Tú no tienes un pan por ahí que me consigas. No podía faltar el pan. No, claro que no. Pues ahí está resuelto tu problema. Así es. Prima tuya, ella. Si es Sánchez, buena. Gracias por estar con nosotros, un gustazo. Esperamos que esta sea la primera de muchas, 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 muchas. Así es. Y nada, seguimos trabajando, seguimos. Cris, ya es cuando me vaya a mandar algún personal, tiene que mandarme a hacer, porque aquí hay mucho de qué hablar todavía. Ay, sí, no, si nos quedamos hablando. Verdad. Va para la área. Terminamos esta intervención diciendo lo siguiente, no importa dónde la tires, no importa dónde la botes, si hablas de basura, Bermond, te coge el rebote. Esto es Hola y Wey, no le cambie, ya volvemos.